La salud de mi madre que ahora mismo fue que me llama y me dice no importa las cifras que me pon, por la salud de mi madre, que no voy, tu estas loco, pase mudo ya cuando yo aqui soy figura este lado, tu estas loco, tu estas habladora, tu estas habladora, tu sabes porque tu dices, tu sabes porque tu dices, porque tu dices, porque yo digo eso, porque nunca te voy a llamar, no mi amor, Bueno mi gente, en el dia de hoy se ha conocido la noticia de que el Alfa el Jefe tiene una colaboración exitosa con lo que es Peso Pluma, por aca vemos a lo que es ya el produciendo, productor de cabecera del Alfa el Jefe, podemos notar que se encuentra en lo que es praticamente una villa o un risol en esta gran colaboracion o realizandola, tambien señomen en el dia de hoy se ha conocido la nueva integrante de Alofocer Radio Show, señomen conocida como Vitaly, Señores, así que esta formará parte de lo que es o será el nuevo elenco de Alofoque Radio como panelista. También ya que ocupará la posición que era anteriormente de Sabrina Gómez. Así que el equipo de Santiago Matías sigue creciendo, sigue creciendo esta plataforma grandemente. Señores, como anteriormente les decía, el Alfa, el jefe, viene con esta súper y mega colaboración con Peso Pluma. Gente, esto sale en los próximos días, así que pendientes, pendientes a más informaciones de este, su canal J de Urbano. No olviden de suscribirse y activar las notificaciones.